Levanto mis manos para agradecerte lo bueno que has sido conmigo, bendito Jesús. ¿A cuántos le ha sido bueno el Señor? Todos los presentes acá. Le invito a que cierre un momento sus ojos conmigo, concentremos en la presencia del Señor y nos vamos con este canto para la honra y la gloria. Levanto mis manos para agradecerte. Lo bueno que has sido conmigo, bendito Jesús. Levanto mis manos para agradecerte. Lo bueno que has sido conmigo, bendito Jesús. Levanto mis manos para agradecerte. Levanto mis manos para agradecerte. Levanto mis manos para agradecerte. Conmigo, bendito Jesús. Levanto mis manos al cielo. Levanto mis manos al cielo. Levanto mis manos para agradecerte. Levanto mis manos para agradecerte. Por ayudarme, por bendecirme Y desde lo más profundo de mi corazón Y cantó esta alabanza para agradecerle a Dios Todas tus bendiciones Si, amado mío Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que ha sido conmigo Bendito Jesús Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que ha sido conmigo Bendito Jesús Alza tu voz, alza tu voz Gracias Jesús Gracias Jesús En los momentos más difíciles Podrán ayudarme Podrán ayudarme Por bendecirme Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme Por bendecirme Si mi padre Como dice tu palabra Separados de mi Nada podés hacer Te amamos mi padre Te amamos mi padre Te amamos Jesucristo Te amamos Te amamos Te amamos Alguien puede brindar el mejor aplauso Al Señor Todos los agradecidos que digan un fuerte aleluya en esta tarde Todos los agradecidos con el Señor que digan un fuerte gloria a Dios La palabra del Señor dice no es del que corra sino que el de él tenga misericordia